En estos días, doctores, que recordar todos los días, sobre todo después de las imágenes que vimos de la dehesa recién, y una cosa que quería añadir también, Ricardo también lo dice, el cáncer no discrimina. Es para el tipo de la dehesa, esta ley, y es para el de Pudahuel. Esta ley es para todos. Ricardo no pensó en el que tenía más o en el que tenía menos. Él pensó en la responsabilidad del Estado respecto de un tipo de enfermedades. Entonces yo vuelvo a remarcar eso. Ese es el tipo de liderazgo que nos falta hoy día. Cuando hoy día nos estamos mirando a la cara, nos estamos insultando, nos estamos agrediendo en las redes sociales, donde prima el resentimiento, yo encuentro fantástico que este programa, que la televisión pública levante el liderazgo de un hombre, que remarco ese punto, fue un héroe. Un héroe como no hay. Un héroe como el que hace falta hoy día. Hoy necesitamos a alguien que haga el sacrificio, que ponga por delante los intereses de la gente para resolverle los problemas a la gente. Ricardo Soto hizo eso. Y eso habla muy bien de la enorme conciencia social que tenía Ricardo. Y también habla muy bien del nivel de convocatoria y la comprensión que tuvo la gente que en efecto estaba sufriendo este problema para canalizarlo por donde había que hacerlo, por los canales de la ley, los canales de la democracia, los canales del diálogo, los canales de la discusión. Es ahí donde se lo saben los problemas sociales, no en otro lado. Eugenio, además, algo que sabes tú, que sabe la Tania también, él estaba viviendo una lucha personal muy, muy potente. Y ustedes conocen la trastienda de lo que significaba para él venir a cada programa, o incluso la marcha, Tania. Tú también lo viviste en los días previos. Él no lo estaba pasando bien. Trabajó esa niñita, no sabés cómo. Sí, nosotros nos conocimos con Eugenio gracias a Ricarte, pero a diferencia de Eugenio, yo lo conocí con un cáncer grado 4. Yo, Ricarte, ya estaba mal. Entonces, en el video que veíamos recién, él estaba enfrentando una metástasis. O sea, no era cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación. Él ya estaba enfrentando un problema que lo iba a llevar al fin de sus días. Y él estaba aún así, con toda la fuerza. Él decía que lo pasaba bien, y es cierto. A él le encantaba venir a trabajar. Lo acompañé varias veces aquí al programa. Y es lo que lo mantenía vivo, con fuerza. Y él dijo, voy a poner... A ver, ¿por qué él quiso salir con todo este tema de los medicamentos? Porque él se dio cuenta, al estar enfermo con un cáncer grado 4, de lo difícil que era el acceder a estos tratamientos y medicamentos. Él era un privilegiado. Él siempre lo dijo. Yo puedo pagar esto, pero ¿qué pasa? ¿Le había firmado un seguro? Un mes antes de que guiar el cáncer. Exactamente. Un seguro de esto para enfermedades catastróficas. Entonces, Ricarte decía, ¿qué pasa con los que no pueden acceder a esos medicamentos? Y tú bien decías, Gino, también estuviste en la marcha. Ricarte, los minutos previos a la marcha del 4 de mayo de 2013, tuvo una crisis. Se demoraba en llegar. Estaba muy nervioso. Nunca se imaginó la cantidad de gente que iba a haber. Yo creo que lo más impactante de todo era que la gente está tan desesperada, las personas están tan desesperadas con tener un acceso digno a la salud y que están pidiendo vida. Como decía Luis Zúñiga, el caso en el reportaje, que salieron con su silla de ruedas, con sus tanques de oxígeno, niños chiquititos, con cáncer, en brazos de sus papás. Y eso yo creo que era lo más emocionante. Y a Ricarte le pasó la cuenta, en el fondo, en un tema de emociones. Nunca se imaginó el nivel de convocatoria que iba a tener. Entonces, es bueno rescatar eso, que Ricarte, en paralelo a toda esta lucha, que no cualquiera se atrevió a hacer, sino que él sí lo hizo, estaba enfrentando una enfermedad terminal. Y eso, Tania, con los dolores, porque en el fondo también hay un tránsito personal con los tratamientos que son súper agresivos. El esfuerzo es mucho más, porque cuando tú estás sano, bueno, puedes dar una pelea, pero aquí, también sobrellevando eso, que es tremendo. Y los corticóides, las quimioterapias, todo ese tipo de cosas. Él estaba sobrellevando y se le olvidaban cosas, le costaba caminar, pero él ahí estaba porque tenía un compromiso social con la gente. Bueno, y ahí el doctor... Perdona, perdona, Mari, de hecho, la última conversación que tuvo con él, que fue precisamente el día que él convoca, yo trabajaba en Canal 13 en ese entonces y él hace el anuncio de la marcha en un programa que tenía Eduardo Fuentes en ese entonces. Y yo recuerdo que lo vi y dije voy a ir a verlo porque no lo vi hace mucho tiempo. Y se le ocurrió en el momento, no lo tenía en pleno. Y resulta que yo converso con él y él tenía mucho miedo de la metástasis en su cerebro, en la cabeza. Porque él, claro, físicamente él podía hacer el esfuerzo, pero si el tema de la cabeza lo terminaba por afectar, sin duda que dañaba lo más valioso que él tenía, que era su notable inteligencia. Entonces, claro, lo que dice es Carlos Real, una persona consciente de que está dando una lucha por vivir y sabiendo que es una lucha muy difícil, con todos los dolores, con todo el sufrimiento, uno, a lo mejor, cobardemente dice, es que voy a la casa, tranquilo, como decía él, me quedo hoy en el jardín, sentado, muerto frío, con una mantita, esperando que llegue a la carroza. Pero Recarte no. Recarte se dio cuenta de la responsabilidad que tenía, visibilizó un tema, lo canalizó a la forma en que hay que hacerlo y consiguió una ley que ha ayudado a miles de personas en Chile. Insisto, Carolina está viva hoy acá gracias a la visión, al esfuerzo y al sacrificio de Recarte. Exacto. O legítimamente podría haber querido pasar más momentos con su familia, por ejemplo, y quiso en paralelo dar esta lucha y por eso yo le decía a usted doctor, usted lo vio no solamente como doctor, porque sabe perfectamente cuando la Carla y todos acá hablamos que qué valorable que alguien dé esta lucha sintiéndose mal con las consecuencias que eso puede tener. Usted no solamente lo sabe como doctor, sino que también lo vivió como amigo de él. Yo creo que en ese sentido él también fue un ejemplo muy importante para otros pacientes. Desgraciadamente, y lo he visto muchas veces en niños, porque yo soy pediatra, la familia, a veces se sienten tan desamparados que pierden la fuerza, la esperanza de luchar. Entonces, ver a un hombre que sabíamos que estaba muy enfermo, que sabíamos que iba a tener una mala evolución en general, nosotros, los que sabíamos que tenía metástasis, por ejemplo, un cáncer muy avanzado, verlo luchar, verlo optimista, verlo decir que quiere seguir viviendo, también es un ejemplo para otras personas. El cáncer no solo se trata con medicamentos, se trata con amor, con cariño, con acompañamiento, con la familia, con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de la familia, entonces eso también yo creo que fue una señal muy importante para el resto de la población. Entonces la gente dijo, yo, igual que Ricarte, me puedo mejorar y me quiero mejorar y voy a hacer todo el esfuerzo para mejorar y gracias al esfuerzo que hizo él, vamos además a tener tratamiento para ese tipo de problemas. Eso yo creo que también fue un cambio paradigmático. No solo fue instalar un petitorio en términos de salud, de que se promulgar una ley días después, meses después de que él falleció, sino que es como una postura de vida. Yo creo que todos quienes tenemos familiares que han sufrido alguna enfermedad dura, difícil de enfrentar, ven a Ricarte Soto como un símbolo de que más allá del remedio, del tratamiento o de lo que tienes que sobrellevar con una persona enferma, la actitud, pucha que ayuda, yo creo que la alegría, la ganas, se transforman en la mejor medicina. La actitud de Ricarte era bien importante, yo voy a contar algo que creo que no se sabe, yo trabajaba con él en la radio Monumental y recuerdo el día que murió su padre, Elvio, gran señalista Elvio Soto, que también murió de cáncer. Al pulmón. Que él precisamente no tenía una muy buena relación con su padre, pero al final se reconcilia y a mí me informa el director de la radio en ese entonces, el dueño de la radio que era Claudio Jaque, me dice, ¿sabes qué? Mañana hay que ser el informativo de la mañana, el observador, me pidió a mí, a Carlos Bayer y a Sebastián Esnaola que estuviéramos listos para reemplazar a Ricarte porque era obvio que Ricarte ante la muerte de su padre no iba a ir. Seis y media de la mañana, nosotros llegamos, hacemos lo nuestro, el noticiero empezaba a las siete, cinco para las siete entra el Citroën Café al estacionamiento. Y se baja Ricarte y hace el informativo completo, completo. Y al final, obviamente, una de las noticias que salía del día era que había muerto el Dios Soto, obviamente, un signo tan importante y al final Ricarte habla de las omisiones, que él no quiere hablar de las omisiones. Entonces, fue siempre muy valiente, fue siempre muy controlado también respecto a sus emociones. Entonces, claro, yo en él, en ese instante veo un acto de valentía brutal y lo termino corroborando con lo que hace al final, porque de verdad lo que termina por hacer es un sacrificio por el de la dehesa y por el de Pudahuel, por el que vive en Arica y por el que vive en Punta Nena. Y hay otro hecho que quisiera destacar que estábamos conversando con Iván cuando yo vi la entrevista o la reunión que le hace con Mañalich y tú lo dijiste, a pesar de que él no votó por ese gobierno, no participó de las ideas probablemente del gobierno que en esa época gobernaba, él es capaz de dialogar con el ministro que probablemente no tenía una buena relación o no, pero es capaz de dialogar, es capaz de convencerlo, de conversar y de obtener una ley que favoreció a mucha gente. O sea, eso es lo que nos falta ahora. Exactamente. Diálogo, conversación. Diálogo y ese tipo de liderazgo, doctor, no lo está tanto de menos. Con la persona que no piensa como tú, claro, eso es lo que hace falta. Y creo que eso también hay que repetirlo, hay que relevarlo, hay que destacarlo porque es un hecho importantísimo. Y hay que encontrar esos personajes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos.